Somos PazTV Deportes, el primer canal deportivo por internet hecho en Venezuela para los venezolanos. PazTV Deportes es la nueva manera de disfrutar del deporte en internet con calidad en Venezuela. Ahora los usuarios de nuestro canal con señal abierta, libre y gratuita no tienen excusas para perderse los últimos y más importantes eventos deportivos, tanto en el ámbito nacional como internacional. PazTV Deportes pone a disposición de los amantes del deporte una pantalla de los mejores estándares visuales y de audio para que disfruten de entrevistas, reportajes, noticieros, partidos en vivo y análisis exhaustivos sobre las disciplinas deportivas preferidas por los aficionados de Venezuela. Nuestro target, estratos socioeconómicos ABCD de entre 15 y 55 años de edad, apasionados del deporte que quieren estar enterados de las mejores jugadas, el desempeño de sus atletas favoritos, los preparativos y desarrollos de los acontecimientos más seguidos del deporte nacional e internacional en sus distintas disciplinas. ¿Cómo funciona? Nuestro canal IPTV emite desde nuestra sede en Caracas vía streaming, en vivo o video en demanda, VOD, única y exclusivamente para televidentes en el territorio venezolano. ¿Cómo puedes verlo? Muy fácil. Los televidentes pueden verlos en nuestra página web www.paztvdeportes.com y a su vez en dispositivos móviles, smartphone y tablet. En los últimos 23 años hemos adquirido una elevada experiencia en la producción deportiva www.paztvdeportes.com, el primer canal 100% deportes en la web, hecho en Venezuela, para los venezolanos. Durante los últimos meses hemos venido sumando seguidores de nuestra señal, presentando momentos emocionantes y emotivos para el amante del deporte. El cubano mayamero ante el venezolano del estado carabobo, Félix Hernández, el lanzamiento y está ponchado, Sean Rodríguez en el 27, no fit, no rum, juego perfecto para el venezolano Félix Hernández. Si usted lo vivió a través de www.paztvdeportes.com Es por eso que para el resto de 2012 y todo el 2013, contamos con la confianza de las principales ligas profesionales de Venezuela. Liga Venezolana de Béisbol Profesional Rumbo a los Playoffs, Final y la Serie del Caribe en Hermosillo, México LBB Liga Profesional de Baloncesto El Espectáculo Deportivo de Venezuela Fútbol Profesional de Venezuela Y los Rojos del Ávila, el Caracas Fútbol Club Y Siéntete Grande Grandes Ligas Con nuestros venezolanos, el Spring Training, Juego de Estrellas y la Serie Mundial desde el propio terreno de juego Lo mejor del Clásico Mundial de Béisbol Con nuestra Vinotinto del Diamante y con un roster estelar de nuestro primer pasatiempo NBA El mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, con todas sus estrellas y nuestro Greivis Vázquez El Periplo 2012 de la Selección Nacional de Baloncesto de Venezuela La Vinotinto de Gigantes y su clasificación en el Premundial 2013 de Caracas Rumbo al Mundial de España 2014 LNB Liga Nacional de Baloncesto Luego de la Selección, el salto entre dos de la Liga Nacional de Baloncesto de Venezuela Para que estés enterado de todo el acontecer deportivo Paz TV Noticias El primer noticiero 100% deportes digital NFL El poder y la espectacularidad de la NFL El fútbol americano camino al Super Bowl 2013 Es por eso y mucho más Que puedes confiar en nosotros Tu producto en la web Y con el deporte en pleno movimiento Solo en el primer canal 100% deportes en la web Hecho en Venezuela Para venezolanos Y para fanáticos del deporte dentro y fuera de nuestro país PazTVDeportes.com El primer canal 100% deportes en la web Hecho en Venezuela Para venezolanos PazTVDeportes.com El primer canal 100% deportes en la web PazTVDeportes.com